Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este vídeo vamos a ver cómo podéis generar ingresos con TikTok. Ojo, no tenéis que ser un mega canal, no tenéis que ser super influencers, simplemente con que tengáis de mil visitas para arriba, de mil visitas, podéis generar tres dólares por cada mil visitas. Es muy sencillo, es una web súper fácil, ya veréis ahora mismo lo que podéis hacer con ella. Súper, súper sencillo, en realidad es una de las formas de generar ingresos más sencillas que hay. Si ya tienes una cuenta de TikTok y no has podido empezar a monetizarla, quédate hasta el final porque vas a ver cómo puedes monetizar sin nada más que conseguir visitas, simplemente visitas. Te van a pagar 3.5 dólares por cada mil visitas. Te lo voy a explicar todo en este vídeo súper, súper rápido. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, porque es la mejor forma de que empecéis a generar dinero juntos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar dinero con TikTok. 3 dólares cada mil visitas. Es simplemente darse de alta en una página. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace a la página. Se llama SoundMe y mira, gana dinero por tus vídeos de TikTok. Apúntate como un creador. Eso sí, tienes que subir vídeos, tienes que ser creador de vídeos. Te dice, mira cuánto puedes ganar. Por mil visitas, 3 dólares y medio. Y promedio de visitas por vídeo. Es decir, por vídeo. No tu cuenta completa. El vídeo, el que subas, tiene que tener mil visitas. Si tiene mil visitas, tú ganarás 3 y medio. Si tiene 10 mil, 35. Y así van multiplicando. Si tienes, por ejemplo, 200 mil visitas, son 700 dólares. Hasta que llegas al millón de visitas o más y te pagarán por cada vídeo, 3 mil 500 dólares. Eso es un trayecto muy largo. Pero si tú estás empezando, oye, un vídeo con mil visititas son 3 dólares y medio. Y no tienes que sufrir tanto. Simplemente hacer vídeos que tengan visitas. Si tienes 10 mil, pues ya has visto, va aumentando en rangos de multiplicados por 10. Y así tú puedes generar rápidamente unos cuantos dineritos. Tienes que crear los vídeos basados en las instrucciones. Tienes que ponerlos en TikTok y te van a pagar directamente a tu PayPal. En teoría, y digo en teoría, aquí te ponen Venezuela. Es decir, vale para Venezuela. En teoría, teoría. No quiere decir que te puedan pagar en Venezuela con PayPal. Porque recordemos que Venezuela tiene algunos problemillas. Bueno, vamos a darnos de alta. Vamos a hacer el proceso completo. Me voy a dar aquí en Sign Up as Creator. Loguéate con tu cuenta de TikTok. Le voy a dar clic aquí. Conecta tu cuenta de TikTok. ¿Ves? Dale acceso a tu cuenta de TikTok. Le voy a dar aquí en Conect. Y me van a pedir que me loguee a mi cuenta de TikTok. Y yo me voy a loguear ahora mismo con mi email. Un email que tengo ahí preparado. ¿Ves? Le vamos a dar email. Le voy a dar otra cosa. Me voy a loguear. Este canal es nuevo. Así que es probablemente que no me lo acepten. Vamos a resolver el captcha. Le ponen la misma forma. Confirmamos. Insisto. Este canal es nuevo. Y es probable que no me lo acepten. Porque es nuevecito. No tiene nada. ¿Ves? Aquí está. Dice que si autorizas un mi para accesar a mi cuenta de TikTok. Vamos a decirle que sí. Le voy a autorizar. Puedes poner clic en editar el acceso y leerte todos los términos. Pero le voy a dar a autorizar. Y eso es todo. Y mira. Me dice que no califico porque esa cuenta es nueva. Tú ya tienes que tener algo de fuerza para tu cuenta. Por ejemplo. Esta cuenta mía. Me voy a ir a TikTok. Esta sí me califica. Porque tengo mucho contenido. Y tengo contenido que están visualizando la gente. Ya tengo. Hay 200. 200. 300. 500. 400. 700 visitas. Así que este sí me califica. Y aquí yo sí puedo empezar a generar ingresos con SoundMe. Y lo primero que tú tienes que hacer es crearte un canal. Crecerlo. Y en cuanto tengas un vídeo. Uno solo con mil visitas. Te das de alta. Es esta. Vete Romero y Tok. La verdad. Le voy a dar a autorizar el acceso a SoundMe Up. Van a calibrar mi cuenta en este momento. Y si ellos creen que es buena. Me van a aceptar. Y si no. No. Ay mira. Ya está. Fantástico. Vamos a empezar. Paso 1. Selecciona y aplica al Inbox Sponsorship Campaigns. Selecciona y aplica a nuestras campañas por Inbox. Paso número 2. Y dice. Graba tu vídeo con sonido de patrocinio basado en las instrucciones. Y paso 3. Empieza a ganar dinero por cada visita. Si yo le doy a Start Recording Video. ¿Ves? Aquí estoy yo. Me tiro un merito. Este es mi perfil. Ahora mismo no tengo nada. Pero empezaré a trabajar las campañas. Aquí vienen Sponsorship Campaigns. Inbox. Accepted. Active. Completo. Ninguna. De momento no hay nada. Tienen que llegarme las campañas para empezar a trabajar con Sound. Y empezar a ganar dinerito. Este perfil es con el que he aplicado. Fíjate que no es un perfil muy grande. Tengo solamente 104 seguidores. 140 likes. 2% de promedio de engagement. Pero tengo vídeos que tienen 300 visitas. 500 visitas. 700 visitas. Entonces este canal ya es apto para que yo pueda trabajar con ellos. Pero una vez que esté. Bueno pues ya está. Estamos listos. Y ves aquí vamos a darle a Help. Que nos diga si tenemos algo que hacer. ¿Qué es? ¿Cuánto puedo hacer? ¿Cuál es el máximo? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Cuántos vídeos puedo hacer? ¿Cuán largos deben de ser los vídeos? ¿Cuántas campañas puedo recibir por semana? Fíjate. Puedes participar en tantas campañas. Como notificaciones recibas. Tengo que esperar a que ellos me envíen las invitaciones a mi perfil. Cuando yo tenga aquí algo en el inbox. Entonces empezarán a enviarme peticiones para hacer vídeos con determinados tipos de audios. Y bueno como ves es muy sencillito. Simplemente tengo que esperar aquí que me envíen las campañas. Y empezar a trabajar con ellos. Solito te van a empezar a llegar los inbox. Y tú puedes aceptarlas o no. Y grabar los vídeos conforme te lo pidan ellos. Ellos te van a dar las instrucciones. Tú simplemente tienes que seguirlas y ya está. Mi canal está en español. Lo cual quiere decir que ellos son conscientes de que yo voy a hacer campañas en español. Y no en inglés. Bueno Marketer este era un vídeo súper súper rápido. Solo para decirte que Sound puede pagarte por tener tu canal de TikTok. Simplemente tú tienes que darte de alta y tener un canal activo. Si tu canal está inactivo o no tiene vídeos. Pues evidentemente no te van a elegir. Marketer lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este micro vídeo de cómo ganar dinero con TikTok. 3.5 dólares por cada mil visitas. Ellos te van a enviar correos notificándote que puedes hacer vídeo y te lo pagarán. Sin hacer marketing de afiliados. Sin hacer CPA. Sin tener dropshipping. Nada. Simplemente teniendo tu canal activo. Van a llegar los patrocinios. Y tú vas a poder generar ingresos por cada mil visitas con tu cuenta de TikTok. Marketer lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy muy grande. Recuerda que abajo te voy a dejar el enlace SoundMe. Y te recuerdo que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.